Y ya estamos listos en un nuevo video, mi Paquillo, que está detrás de cámara. Hola, ¿qué tal, mi amigo? Oye, ¿qué ubicación? ¿Dónde estamos? Estamos en un nuevo set de grabación donde tenemos otra cámara de aquí al lado porque vamos a hacer este ensamblaje a dos cámaras, mi Paquillo, pero ahorita esa la vamos a acercar y tú te vas a mantener también un poquillo cerca para que vean a detalle el ensamblaje. Mira, hasta tenemos un celular aquí, justamente, mi Paquillo. Es el celular de Paquillo que le dejó ahorita aquí mientras estamos grabando. Pues ya juntamos todo, mucho ojo, vamos a ensamblar la máquina, vamos a ponerla a probar y ya hicimos un episodio anterior. Por si tú no lo has visto, tienes que ponerla en pausa, ver el anterior y regresar a este para que comprendas todo el contexto de los componentes, que los conseguimos por 200 dólares y buscamos en múltiples mercados, en el mercado negro del Facebook, en el mercado gris de quién sabe dónde, en todos los mercados lo buscamos. De hecho, fuimos literal al mercado, ¿verdad, Paquillo? Sí, al mercado de abastos. Al mercado de abastos fuimos a conseguir uno de los componentes, pero, mucho ojo, nos hizo falta el gabinete y estamos reutilizando un gabinete que ya habíamos utilizado en otra computadora muy barata que habíamos hecho aquí en el canal. ¿Por qué no lo pudimos conseguir? Porque no nos contestaba la gente. Los ponían en venta en 100 pesos, 150 pesos y no nos contestaba nadie. Sí, exacto. Oye, una pequeña, como datito. O sea, esto lo conseguimos por ese precio con un día que estuvimos buscando. Exactamente. Estos videos no los hacemos así como de, ah, un mes, unas tres semanas buscando. No, sino que todo lo encontramos inmediatamente y creo que tuvimos mucha suerte. Sí, ahora imagínate una semana de búsqueda y yo creo que encuentras mucho mejor precio. Exactamente, porque en este caso fue inmediato todo. Oye, ¿lo tienes? Sí. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo entregas? Y fuimos por ello. Pero lo hacemos de esta manera también para hacerlo de la manera más real porque quien quiera comprarse una computadora de 200 dólares. Creo que ya hablamos mucho, Paquillo. Vamos a empezar con los componentes. Acércate poquito. Mi preocupación aquí es que funcionen cada uno de ellos. Los voy a sacar de sus empaques. Bueno, lo que estaba dentro de su empaque. Una tarjeta madre H110 que va a ir perfecto con el procesador. Míralo. 6,500 T. Aquí el detalle es que cuando estábamos viendo todo esto, el Paquillo, dije, oye, un 6,500, habíamos conseguido en 500 pesos. Que ya no lo tenía, ¿verdad, mi Paquillo? No, ya los había vendido. Ya lo había vendido el hermano vendedor. Y tuvimos que conseguir otro, pero conseguimos el T, que es de menos frecuencias. Sí. Mucho, menos frecuencias. Ahora tenemos por acá 8 GB de RAM DDR4, que esto sí fue literal la de la publicación. Literal la de la publicación que estuvimos viendo. 2,400 MHz, 8 GB, lo más básico de lo más básico. Esta tarjeta de video que están viendo acá, miren, esta tarjeta de video es una GTX 950 que vimos en el Marketplace. Y está idéntica a la GTX 1050, te di que nosotros tenemos, de una generación siguiente. Sí, pero no piensen que es la misma. Y deja de eso. Sino que, ¿por qué mantuvieron exactamente el mismo diseño? No sé, por flojera. Por flojera. Literalmente lo mantuvieron por flojera porque, pues, está idéntico. Está idéntico. Y ahora sí, ya tenemos aquí todo. Me preocupa que funcione la tarjeta madre. La verdad sí me preocupa mucho. Ah, de hecho, voy a acercar por acá la caja de la tarjeta madre porque ahí voy a empezar a armar. Ahora sí, Paquillo, vamos poniendo aquella cámara más de cerca. Dos horas después. Ahora sí, ya tenemos aquella cámara. Acá, H110. Esto ya es hardware viejo. Pero H110 ya es DDR4, Paco. Oye, ya parece que tiene mil años, pero no tiene tanto. Exactamente. Está un poquito polveado, Paco, eh. No, deja tú. Tiene como cochambrito. No sé cómo decirle. Hay cochambre alrededor. Déjenme sacar algo, espérenme. El descochambrador, ¿no? Este, no podemos agarrar los pines, que eso me preocupa. Entonces, voy a cerrar este por acá. Ah, no, pero cubre todo lo cochambreado. Cubre todo lo cochambreado esto. Sí, porque tocamos pines y doblamos. ¡Cállate, los ojos! Así decía una tía. Ándale, mira cómo va tocando los pines de la orilla. Esto me preocupa, Paco. Esto me preocupa. No, pero no moví absolutamente nada de los pines. Uy, pero sí tiene demasiado cochambre, eh. Bueno, lo vamos a poner así. Al parecer los pines no tiene demasiado cochambre alrededor, pero al parecer los pines todo está bien. Oye, pero mira, esta cosita, esta tapa hasta por dentro tiene, eh. Está, ajá, ¿sabe por qué tiene ese cochambre? Que hay que te agarrar con mucho cuidado porque si le hacemos daño ahí al socket, algo puede pasar. Ok, mi Paquillo, entonces, ya que le dimos como una limpeita ahí alrededor, vamos a hacer esto de instalar el Cori 5. Ay, estoy muy nervioso, Paco. Este bota por sí solo. Tenemos un disipador stock que, como lo mencionamos, si fuéramos un solo normal, pues no tenemos esto en nuestra casa. Sí, habría que conseguirlo. Habría que conseguir y mínimo te vas a gastar unos 50 pesos. En el disipador. Y también, pues bueno, pastita térmica. Las cuales, pues yo también tengo algunas. Esa sí nomás la voy a poner ahí en el centro. Ándale, creo que le eché de más. Creo que le eché mucha pastita térmica, pero no pasa nada. Ahorita, ahorita solo se va a expandir. Que es para probar que todo esté bien, eh, nomás. Manera de ponerlo fácil. Oye, la muerba está bien chiquita, pareciera como si fuera Mini TX, ¿verdad? Sí, demasiado, ¿no? Pero el problema es que no es Mini TX. Porque ven, acércate. Mini TX debería terminar justo donde termina este tornillo. O bueno, donde se pone el tornillo. Terminaré aquí. Es mi Croate TX, pero demasiado pequeña. Como reducida, ¿no? Demasiado reducida. Mira, vamos a poner el del CPU Fan. Paquillo, acércate. Ve, si está medio sucio, eh. Oye, sí me está preocupando un poquito. Mira, yo con que funcione. Sí, yo también, eh. Ay, pues sí está dudoso. Porque está muy sucia y con el costo que tuvo, Paco. Pero mira, la señora parecía de confianza, eh, la verdad. Sí, la señora se veía muy amable, Paquillo. Pero eso es una cosa. Señora Gamer. La señora Gamer que nos la vendió, se veía muy amable y muy sincera. ¿Ok? La Fuente de Poder, otra que me preocupa, eh. Otra que me preocupa bastante, la Fuente de Poder. 250 pesos, Paco. Sí, se manchó con el precio. ¿Crees que queme todo? Sería un buen video, eh. Porque al final de cuentas lo conseguimos, pero explotó. Uy, pero esa Fuente es literalmente casi Gamer. Y sale mal. Bueno, anteriormente eran más baratas, eh. O sea, sí, es Gamer, por así decirlo. Pero anteriormente eran más baratas. No es como que en la actualidad, bueno, por los altos precios y demás. Sí, porque... Hayan subido mucho, pero sí subieron, pues. Su costo más barato llegó a ser, esa en específico, como unos 750. No lleva conector. Ajá, 700 pesos costaba. Ajá. Entonces, pues unas buenas, otras... Vamos poniendo, vamos poniendo por acá un monitor, Paquillo. Espérenme. Algunos centímetros más tarde. A ver, Paquillo, vamos a conectar así el monitor. Ya me lo traje por acá. Un HDMI. Déjame darle alimentación. Para empezar, vamos a darle alimentación a esta Fuente Sota de Poder que tenemos por acá. Es medio extraño, eh. Ahí está la fuente. Vamos a encenderla inmediatamente, mi Paquillo. También me preocupa. Algún olorcito. ¡Ah! ¿Dónde está para encender? Ah, aquí está el front panel. ¡Ándale! ¿Y de qué lado va el power? Ah, ya lo vi. Bueno, algunas generaciones se reinician. No, pero ese clic, clic me preocupa. Porque es clic, clic de corto. Ese es clic, clic de corto. Creo que la Fuente de Poder no va a funcionar, Paco. No me digas eso. Pero, pues tenemos que probar. Mira. Es clic, clic de corto. No, Paquillo. A ver, vamos haciendo la prueba con otra Fuente de Poder que yo tengo aquí. Dos minutos más tarde. Ok, Paco. Voy a poner esta Fuente únicamente, únicamente para probar. Porque si fue la Fuente de Poder, vamos a poner una genérica. Vamos a terminar instalando una genérica que son las que cuestan similar a esa. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver si es la Fuente. Lo vamos a averiguar inmediatamente. Hizo lo mismo, ¿eh? Hizo lo mismo. Entonces, la Fuente puede ser que esté bien. No, Paco. Va a ser la Motherboard. ¿Tú crees? Es que es una Motherboard de 350 pesos, Paco. Sí, también. Sí, la Motherboard va a estar en corto. Sí, hace clic, clic. El brinco de corto. Está en cortocircuito la Motherboard. Uf, 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 uf. Esto sí me preocupa bastante, Paquillo. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Ir probando sin algún que otro componente? Calarle sin la tarjeta de video, Paco. Pero sí, antes de probarlo con otra Motherboard, vamos a probar sin la tarjeta de video. A ver si de pura casualidad. Vamos a regresar a la Fuente de Poder. A la otra. Eso es a lo que nos atenemos, Paquillo, cuando hacemos este tipo de cosas. No, no, si compramos tan barato también, ¿no? Demasiado barato. Demasiado barato. A ver. Imagínate que venga funcionando perfectamente la Fuente. Estamos viendo. Aquí, si se quieren librar de este tipo de cosas, literalmente prueben cada uno de los componentes con quien vayan a comprar. No lo hagan como nosotros, porque literalmente lo compramos en un parque, lo compramos en un mercado, lo compramos en lugares que ni sabíamos si literalmente iban a funcionar. No, y la mayoría de personas te dicen, no, ¿sabes qué? Lo pruebas en mi casa, pero nosotros por lo mismo del video... Exactamente. ...lo hicimos en lugares públicos. Exacto. No, la motherboard está en corto, Paquillo. Está en corto la motherboard. Creo yo tengo un H110 para probar también los demás componentes. A ver, venga. Pero este, esta model de la señora, si nos vio la cara por 350 pesos. Nos vende basura por 350 pesos, al parecer. Al parecer, quién sabe, Paquillo, si estoy errando. Podría ser también que el procesador esté en corto. Ah, sí, cierto, ¿eh? Eso también podría ser. Así que son varios factores. No hay que cerrarnos a todo. Vamos a revisar bien los pines. Pues, todo puede ser, todo puede ser. Vamos probando. Aproximadamente 10 horas después. Muy bien, Paquillo. Aquí tengo la otra H110. Mira, tenemos una de Gigabit, H110. Vamos a ver si esta funciona bien. Que según yo sí funcionaba, ¿eh? Según yo. Pues, a ver, oye, si funciona, ya comprobamos. Pues, que la señora nos vio la cara, ¿no? Exactamente. Pues, vamos a pasar por acá. Vamos a poner el procesador por acá, mi Paquillo. Fijarnos que todo esté bien. Y es que, ¿sabes qué? También esta está bien chamagosa, Paquillo. Está bien chamagosa esta, ¿eh? Está bien chamagosa. Sí, sí, ma. ¿Ves? Está llena de polvo alrededor. Pero, bueno, lo importante es que funcionen bien. Yo creo que esta motherboard sí funciona bien, según lo que recuerdo. Ah, vamos poniendo el ventilador. La demora RAM, DIM1, DIM2. Así, merengues. Vale. Fuente de poder por acá. Ah, mira, este trae hasta dos conectores. Es que también esa ahí sí es. Sí, de por sí. Y hay que hablarle a la señora, ¿eh, Paquillo? Para devolvérsela. Bueno, a ver si funciona esta. Sí va a funcionar esta, Paquillo. Vamos a ver que sí va a funcionar esta. Vamos a ver por acá. El HDMI para que nos dé video. Encendemos fuente. ¡Oh, Paco! No puede ser. Así es, mi Paco. Así es. Pues nos timaron. Nos timaron con un H110 de 350 pesos. Oye, mínimo que no la cambie, ¿no? No, pues sí. Obviamente sí hay que hablarle. Y ve, Paco, todo lo demás. Ve esto. No, súper bien. Ve esta belleza. Ahí va. Eso significa que ya vio video. Ahí está. No, súper rápido, ¿eh? Ahí está. Nos timaron con la tarjeta madre. Yo creo que la señora tampoco ya sabía, ¿eh? Que no servía. Siento. Tan corto. Yo creo que es la basura que sacan. Y como te la entregan en el parque. Sí. Bien bloqueadito, mi Paco. Y... Ahorita vas a ver y ya no vas a tener foto. No me digas eso. Pues ve, qué chulada. Vamos armándola dentro del gabinete. Estoy contento porque todo lo demás funcionó. La tarjeta de video dio video. Que bueno, una cosa es que dé video. Y otra cosa es de que trabaje bien con los drivers y demás. Porque puede darnos artifacts. También la fuente de poder estaba yo muy, muy indeciso. Sí. Y todo lo demás funcionó. Todo funcionó. Menos la motherboard. Que es un tema muy, muy delicado. Las motherboards. Oye, pero no por nada. En otros videos ya hemos dicho que el único componente que no comparíamos usado es la motherboard. Exactamente. Porque es el más delicado en ese aspecto. Así que bueno, pues vamos apagándola y vamos ensamblándola dentro del gabinete. Esto va a ser de volada mi Paquillo Core. Y estoy muy contento. La neta que estoy. Pero muy, muy, muy contento porque funcionaron los demás componentes. Que es muy peligroso comprar así. Entonces, uno está así con el corazón. Así con el corazón cuando compra componentes usados. Sí, oye. Es lo bueno de comprar cosas nuevas, ¿eh, Paquillo? Eso sí. Sin estos ataques al corazón, mi Paquillo. Oye, pero ¿quién lo diría? ¿Una PC Gamer, la verdad, decente por 4 mil pesos? 9.50, Core i5, 8 GB de RAM, DDR4. Sí, eso cuesta. Fuente certificada. Exacto. Con buenas protecciones, ¿eh? No solamente que sea certificada, sino que tiene buenas protecciones para cortocircuitos de tu hogar y demás cosas. PP efectivo. Oye, y una 16.50 cuesta más que eso, ¿eh? De hecho, sí es cierto. Una tarjeta de video basicona en la actualidad cuesta más, más que esto. Vamos a meter la fuentezona. Ay, nomás que lo malo de armar en estos gabinetes, que son así tan básicos, mi Paquillo, es de que, pues, uno no puede dejarlos bien hermosos, ¿verdad? Se hace lo que se puede. Ya me sacaron los tornillitos, aguántame, ¿eh? Ya comí contactando a la señora. Por favor, Paco, que nos devuelva el dinero. Ahora sí, Paquillo, ya tengo tornillitos. Sí, ahí están los de... Ah, los que venían. Bien, perfecto, mi Paquillo. Muchas gracias, tú eres muy amable. Vamos poniendo primero la fuentezona. Oye, pero neta, como tú dices, ¿200 dólares? Y ya es una computadora completa que, si bien no va a correr todo en ultra, no va a correr todo lo más pesado, Paco. Güey, esto va a poder, sin problemas, correr GTA, correr múltiples juegos que son muy actuales. Sí, exacto. Aparte, imagínate, 1,300 de esa tarjetita de video. No manches, te esperas un añito más, ahorras un poquito, le metes con esa fuente una 1660, algo así. Ajá, porque a este le podemos meter un 6700K para que sea, pues, todavía más, cómo podría decirlo, más funcional la máquina. Ándale. Un 6700, a lo mejor no cae, un 6700, lo pones con esto y podría ir bien, eh. A ver, vamos pasando todo el cableo por atrás para hacer una gestión de cables, Paco. Si quieres tratar de hacer también una gestión de cables, déjame pasar este también para que me vean. Oye, esa camarita se ve chula, eh, se ve chula ahí, ¿o qué piensan? A mí me gusta, eh. Quiero que me comenten de una vez qué les parece el comprar computadoras de este estilo. O sea, su opinión, el comprar computadoras tan económicas, tan baratas y demás para personas que no tienen muchos recursos, se les hace bien o creen que deberían de juntar más y comprarse una nueva y no andarse arriesgando como lo hizo su servidor Proto en esta ocasión. Coméntenos, coméntenos. ¿Qué piensas tú, Paquillo? Mira, yo te voy a ser bien sincero, cuando inicié en mi primera, primera PC, yo vendí mi Xbox 360 y lo que hice fue comprarme un i7, el mejor que pude, que en este momento era un 2600 5K. Ok, no, pues sí estaba... Sí, una memoria RAM sin nada, de disipador, obviamente, una tarjeta más fea. Una value, una value. Sí, me regalaron el disco duro, o sea, yo sí soy creyente de que... ¡Ay, canijo! Bueno, ya sabemos que funciona, si ya no funciona es mi culpa que tiré ahí el gabinete. Perdón, Paquillo, te corté la inspiración. No, nada que yo... Acércate porque voy a meter la motherboard. Ahí voy. Que a mí sí me gusta, ¿eh? La idea de ahorita, tal vez todavía no ahorro tanto, pero ya le quiero ir dando, ya quiero ir agarrando la... Sí, es que es complicado. Pues es complicado porque es arriesgarse, es verlo de esa manera. Y si tienes mucho tiempo ahorrando, pues a mí me daría mucho miedo. La verdad, me daría mucho miedo hacerlo de esta manera como lo acabamos de hacer. Paquillo, este no es su... Le estaba poniendo el backplate de la otra. No es su backplate, Paquillo. No tenemos backplate de este, esta es más barata todavía. Ah, no, de hecho no es más barata. De hecho, debería costar un poquito más porque esta sí funciona, ¿verdad, Paquillo? Sí, pues un poquillo. Ese es el detalle. A ver, vamos a ponerle... Según yo lleva estos. Vamos a ver, acércate, mi Paquillo, arrímate, arrímate, mi Paquillo. Ok, sí, lleva estos en efecto. Vamos a ponerle toda la tornillería a su alrededor, la tarjeta madre, para que quede bien, 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 bien sujeta. Vale, pues vamos pasando ahora sí el cableado. Que de hecho vamos haciéndolo paradito para que se vea. Ajá, ajá, ahora sí, mi Paquillo. Ese ya se ve de rechupetones. Pues vamos pasando todo el cableado y hacemos cuestión de, carles, ¿cómo no? Que sea una PC de 200 dólares, hay que dejarla hermosisísima. Sí, oye, si amerita, porque aunque sea ahorita ya muy barata, hace unos años era la perfecta gama media, ¿no? Y te das cuenta que estamos hablando del mismo nivel del Core i5 de sexta generación, con la 950 que era de sus tiempos. Ándale. Con todo de su mismo nivel era armarte una computadora gama media. Sí, exacto. O sea, literalmente era una gama media con una tarjeta de video gama media baja, o sea, era la de entrada. Hasta la fuente creo que corresponde a esas épocas, ¿eh? Hace unos dos, tres años, no, más. No, más, Paquillo. Estamos hablando de unos seis años cuando salió todo este show de este procesador. No, si no es que más. Creo que ya estamos perdidos en el tiempo gracias a esto de la pandemia, Paquillo, ¿eh? Ya estamos perdidos en el tiempo. Yo en la pandemia no he cumplido años, yo ahorita tengo 18. Ah, qué bárbaro, Paco. Aparte joven, aparte bajaste de edad, ¿verdad? Con esto de la pandemia. Me da gusto, me da gusto escuchar eso, Paquillo. Pero sí, literalmente con esto de la pandemia se ha puesto el tiempo medio extraño, porque ya ni sé ni qué generación. También en esto de la pandemia salieron como tres generaciones de Intel, Paquillo. Uy, sí, es cierto. O sea, del 2020 ahorita, décima, onceava, doceava salió, ¿eh? En dos años salió tres, tres generaciones. No, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo un análisis de Intel y sacaron generaciones donde no habían pasado ni ocho meses. Ah, qué bárbaro. O sea, después de la anterior. Creo que sí se pasaron ahí un poquito. Ellos se pasaron demasiado, no un poquito, Paquillo. Vamos a ponerle un tornillito a la tarjeta de video y sería nomás ponerle el SCD en algún lugarcito coquetón. Ahí, ay, se pierde. Ni parece que tiene SCD. Es el camuflajeado. Vamos poniéndole unos tornillitos para el SCD, Paquillo. Oye, Proto, y a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de ver, bueno, de llevar esta PC a ver cuánto nos dan por ella? Ah, estaría bueno. Nos costó cuatro mil pesos y ver si nos dan unos seis, siete mil. Oye, imagínate. Nada, debemos de... Ay, haciéndolo de revendedor. No, pues como curiosidad, ¿no? Sería una buena idea para los que nos ven, que nos... Que nos diga, ajá. Que nos comenten también eso. Que lo dicen, oye, no sé cómo sacar dinero. Pues ahí está una idea. Es una idea millonaria del Paquillo. Se acaba de inventar una idea millonaria, como las gasolinas a domicilio. Gasolineras VIP. Gasolina a domicilio. La pides con una app desde tu iHome, cobras un premio sobre el servicio y nosotros llevamos la gasolina a tu casa en camiones. Ándale. Ándale, de ese mismo estilo. ¿No? Qué bárbaro, Paco. Echar tanque. Ok, vamos poniéndole el cable de corriente y el cable de alimentación por acá. Que de hecho, ahorita lo voy a cambiar porque le voy a poner ese de pruebas. Pero esto es para que vean cómo quedaría. Así mero. Terminado este ensamblaje, ¿eh? Mira nomás, Paquillo, ¿eh? Ah, se ve chulo, ¿eh? Y con tarjeta de video. Lo estoy viendo en aquí a cámara y se ve bien. No lo vean en esta cámara. No, 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 Paquillo. No lo vean en esta cámara. Así. Para la mini, Paquillo. A ver, me hago un lado esto. ¿Cómo se ve atrás? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Ah, sacamos la mini todo en el video, ¿eh? Profesional, ¿eh? Armándola. Bueno, tal vez con el otro. Vamos a ver qué mini le ponemos. Pero ya está lista para encenderse. ¿Sabes qué? Vamos poniéndole la capturadora y vamos poniéndole todo, Paquillo, porque quiero ver cómo le van los videojuegos. Así que vamos armando aquí todo el escenario de una vez. Veinte minutos después. Ya tenemos todo completamente armado. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que resulta ser que nos está dando este problemita. Mira, Paquillo. A ver. Mira, más que pequeño problemita. Pantallazos. Uno puede decir, no, pues esa es la unidad de estado sólido, es el Windows, es esto, es el otro, ¿vale? Entonces decidimos literalmente poner tres unidades de estado sólido diferentes con Windows 10, con Windows 11. Literalmente ya probamos diferentes USBs para hacer instalaciones limpias. Hicimos todo lo básico. Pero resulta ser que este problema nos sonó que el procesador tenía algún problema. Vean esto. Ahí está, ¿verdad? Valiendo. Valiendo completamente. Entonces, pues aquí afortunadamente tenemos mucho hardware. Mucho, mucho hardware. Y tenemos un Core i7 6700 por acá, que ya hice la prueba, pero no lo grabé. Así que se los voy a mostrar completamente a ustedes en vivo y en directo. Bueno, no en vivo, sino aquí como lo estoy grabando. Mira mi paquillo, arrímate para conmigo. Vamos a quitar el disipador. Vamos a removerlo seguro rápidamente. Yo voy a quitar este disipador que se le rompió una patita. Una de las patitas se rompió. Ahorita le voy a poner otro. Déjenme limpiar un poquitín este procesador para mostrarles que es un Core i7. Este que tenemos por acá. Es un Core i7 6700K. Ahí se alcanza a ver. ¿Ok? Ahí pueden alcanzar a apreciar que dice 6700K. Vale, entonces lo que vamos a hacer, voy a ponerlo con mucho cuidado. Vamos a remover el 6500. Tenemos por acá que le pusimos nuestra pastita térmica. Era bien nuevecita nuestra pastita térmica. Vean esto, chulada, ¿eh? Creo que ha sido donde más nos han timado. Fuimos timados. Timados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Tengo aquí uno nuevo que le voy a poner a este. Que trae pastita térmica, que trae todo el show nuevo. Vamos a poner al 6600K, que no le va a funcionar mucho, pero tal vez para sacar algunas pruebitas o algo, nos va a funcionar. Eso, vamos a ponerlo todo nuevo. Y van a ver esto, porque con el instalador de Windows hacía esto, ¿eh? Con el instalador de Windows 10 y con todo. Neta probé, como no tiene ni idea. Vamos a voltearlo por acá. Encendemos la fuente. Ya está recibiendo la alimentación. Y va a intentar botear inmediatamente a la USB para la instalación. Pero era porque yo al principio le puse en nuestra unidad de estado sólido de prueba, como se las había dicho anteriormente. Ahí ya está boteando. Mira, Paquillo, préstale atención acá a la pantalla. Boteó. Y si se daban cuenta anteriormente, hasta con el instalador, mandaba pantallas azul. Y ahí, miren, ven nomás esa chulada. Sin problema, ¿no? Voilà. Como si nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apagarla. Le voy a poner nuestro SSD de pruebas. Y vamos a sacarle, pues aquí, unas pruebitas a la tarjeta de video. Pero, 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 el problema ustedes van a decir, oye, Proto, pero esa máquina debería llevar un 6500. ¿Qué pasa aquí? Es un procesador, una gama baja, que no es un Core i7, es un Core i5. Pero aquí lo importante es ver el rendimiento de esta tarjetona de video. Que, de hecho, le había saltado por acá la capturadora. Vale, que vamos a poner por acá. Ya debe de entrar sin problemas al sistema operativo. Lo que vamos a hacer es limitar la frecuencia. Vámonos, vamos a quitarle la modalidad turbo y todo esto. Le vamos a quitar al Hyper Trading, al Core i7, para asimilarlo lo más posible al 6500. Pero esto es lo malo, que nos vendieron un procesador también malo. Tarjeta madre y procesador malo. Que vamos entrando acá. Quiero entrar al BIOS, quiero entrar al BIOS. PC, déjame entrar al BIOS. Flashback. End of Flashback. Ok, entonces, ya vamos a hacer que no tenga Hyper Trading para que se vuelva un Core i5. Que eso va a ser lo primerito. Vente, Paquillo, que lo vas a ver por acá. ¿Sí se ve bien ahí todo el show, Paquillo? Sí. Creo que este CPU Advance, CPU Core Settings. Ahí mero, vamos a encontrarlo. Vamos a leer. ¿Dónde está la chaval? Hyper Trading. Vamos a deshabilitarlo. Y ahora, literalmente, es el Core i5. En cuestión de núcleos. Y ya no tiene los hilos de trabajo dobles que tiene el Core i7. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Ahora, aquí podemos asignarle, literalmente, la velocidad y todo a nuestro procesador. Que en este caso, lo tenemos a 40. El otro que teníamos, andaba hasta 3.2 GHz o 2.5 en modo normal. Entonces, lo que vamos a hacer acá, literalmente, vamos a bajarlo. Ah, ya le moví, ¿quién sabe qué le moví? Ok, vamos a dejarlo a 3.2, ¿vale? Vamos a dejarlo a 3.2 GHz. Listo. Vamos a darle guardar. Y ya vamos a tener un Core i5. Andy, pues, ¿eh? Esa es la idea más cercana. Tener el Core i5 y lo vamos a dejar a 3.2 GHz. Oye, sí se va a alentar mucho, ¿eh? Pero eso va a ser lo importante. Sí, aparte, simulamos el otro. Ya después de nuestro fail, ¿no? Qué fail tan más grande hemos tenido con esta máquina. Nunca habíamos tenido tantos problemas. No, pero es que también por no probar las cosas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora sí vamos a hacer que bootee. Porque como que no agarró el boot inmediato. Le picamos como desquiciados. Ahí voy, Paquillo, ¿eh? Deja nomás que arranque. Oye, y yo creo que hay que ver si nos pueden cambiar estas piezas, ¿no? Y ya en futuros videos les platicamos qué tal nos fue. Exactamente. Mira, esa me la puedes dejar y ya grabo por acá. Yo grabo aquí. Ándale. Vamos a grabar. ¡Pum! Ok, vamos a abrir Steam. En este caso les voy a abrir el corte para que vean las frecuencias. Y yo también ver si las frecuencias quedaban así. 3.2. Ahí está. 3.2 GHz. De hecho, vamos a abrir... También está el CPU-Z en este. Sí, también tenemos el CPU-Z. Para verificarlo del Hyper Threading. Ah, de hecho, aquí está. Cuatro núcleos, cuatro hilos. Pues, literalmente, ya tenemos a 3.2 GHz el Core i7. Lo tenemos cuatro núcleos, cuatro hilos. Déjenme configurar rapidísimamente el MSI Afterburner. Y vamos a empezar ahora sí, porque debo de ponerle, con CPU-Z. En este caso le vamos a poner i5-6500. Alguna forma de que lo identifiquemos. Mod. Ándale. Algo así, ¿no? Mod. ¿Para qué? Sepan que no es ese tal cual, pero estamos imitando un poco su comportamiento. Ok, en este caso solamente tenemos 8 GB de memoria RAM. Y la tarjeta de video es la GTX 950. Ahora sí, vamos abriendo un jueguito. GTA. Y nada más. Ay, me veo sensual. Me gusta mucho la nueva escenografía. Aunque es una escenografía totalmente temporal, ¿eh? Esa es una escenografía temporal porque estamos construyendo de aquel lado toda una nueva escenografía, todo un nuevo setup. Voy a armar mi setup de mis sueños, pero así impresionantemente. Le voy a echar todo el acarrelazador. De hecho, voy a vender uno de mis autos para meterle todo el dinero ahí, Paquillo. No te creo, ¿eh? Imagínate. No, no. Bueno, la verdad, yo tampoco me creo. Pero vamos, a esa sí vamos a echarle muchas ganas, vamos a meterle mucho presupuesto y vamos dándole. Vamos a ver cómo rinde esto por acá. Vamos a ver los ajustes que nos puso por acá el mismo Grand Theft Auto. La escenografía vertical me gusta quitársela siempre. Y nos puso normal, muy alta. Ah, nos puso varias cosas muy altas, muy altas. Normal. Vamos a correrlo así. Vamos a correrlo así como la configuración que él nos recomendó para ver qué tal va el rendimiento de esta computadora. Porque como les digo, puede correr videojuegos que se siguen usando mucho en la actualidad. De hecho, este sería como el más viejo de los videojuegos. Y vamos a ir empezando a subir un poco de nivel para ver qué más podemos correr con esta PC de 200 dólares. Porque literalmente 200 dólares. Aunque ese procesador hay que cambiarlo por otros 6,500. Oye, nosotros decimos hardware antiguo, pero ¿cuántos no tendrán esta tarjeta de videos de los que nos están viendo? Un montón, ¿no? Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Tienes razón, Paquillo. Mira nomás, mi compa. Anda bien tomado. Y empezamos con 50 y tantos FPS. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! 70 FPS. ¡Ándale, chaval! Estaba aquí bien borracho. Ven nomás, Paquillo. No, después de una buena fiesta sí quedan los pavos. Una buena fiesta sí quedan los pavos. ¡Hasta el amanecer! 65 FPS. ¡Ah, 70! Y no toda la configuración como les mostré está en bajo, ¿eh? Normal muy alto, muy alto, 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 muy alto. Más suave, alto. Está alta la configuración gráfica. No estamos jugando con todo en lo mínimo, ¿eh, Paco? Aparte, chécate esa coincidencia que le atinamos literalmente con la configuración del i7 al consumo energético que tiene el 6500. ¡Ah, sí es cierto! De 30 watts. Exactamente. Exacto. De hecho, normalmente son así los procesadores. O sea, son los mismos, solamente que... Configurados. Configurados. ¿De manera? ¿Alguien que su...? Venga, si bebe, no conduca marihuana. De manera diferente. Mira nomás. 55, 60 FPS. Primer juego lo va perfecto. El primer juego lo va perfecto una computadora de 200 dólares. Esto, la neta, sí me encanta que logremos con tan poquito presupuesto y en pleno 2022 armar una computadora que, para empezar, GTA la puedes correr en gráficos altos y demás. Vámonos a un juego, pues, también más jugado. A lo mejor no más, no mucho más nuevo, pero también bien, bien, bien que se utiliza en la actualidad. Ahora sí, vámonos con Fortnite. Fortnite, que como les digo, sigue siendo un juego bastante jugado en la actualidad. Ahorita es lo más pesado, ¿eh? Ahorita van a ser la caída de frames más, más loca que podamos ver. Porque, literalmente, está cargando todo y el procesador está al 100%, que es cuatro núcleos físicos, cuatro hilos de trabajo a 3.2. Si le dejáramos un poquito más de caña, pues, podría ser una mejor tarea, pero ahorita está cargando todo y se le está complicando. Y lo dejo, porque aquí no engañamos a nadie, porque, literalmente, podemos decir que el 6700K era el Core i5, sin decirles a ustedes. Y además, aquí no engañamos nada. Como mostramos todo, es como está funcionando la máquina lo que está pasando, ¿eh? Mira, ahí hay unos buenos traboncitos, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? También se me trabó un poquito con las pasadas pruebas que hice de otra máquina mucho más poderosa. O sea, que el Fortnite anda ya... Puede ser que el Fortnite trae un problemita, pero lo que me interesa es el promedio de FPS. Que en el otro no bajaba, simplemente se trababa. Entonces, esa es la intención. Vamos a quitar esta arma, que no sé qué tan buena sea. Pues sí, sí le cuesta un poquito de trabajo al procesador, definitivamente, le cuesta un poquito de trabajo. Porque estamos recurriendo al 80% de su capacidad. Vean nomás. 90% de su capacidad. Y en algún momento estamos recurriendo al 100% de su capacidad. Por lo tanto... Ah, es para el otro lado, para el otro lado, para el otro. Pero, me gustan los FPS. 60 FPS. Chulada, ¿eh? Chulada. A la chaval. Vean nomás. 60 FPS constante, ahora sí, ya que cargó todo. Ay, ya está más fluidito esto. Esta la cambiamos por esta merengue, cha-cha-cha. Ay, casi brinca. Ay, no. Es la E. Sigo sin acostumbrarme todavía a los controles. Los controles de John Sapp Void que tenemos por acá. Pero veis, 60 cuadros constante arriba, ¿eh? Ya que cargó bien todo. Ya que se quitó de problemas. 60 cuadros. Oye, para nosotros, los noobs en el Fortnite, el modo sin construir, ¿qué tal, eh? Ya lo probaste. No, no lo he probado, ¿eh? Es bueno, ¿verdad? Hacerlo. Yo creo que sí. Ah, un Mercedes. Un buen Mercedes. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Es un S63 AMG. ¿Ya lo? Pero es 4x4, Paquillo. Es 4x4 este, ¿eh? Ah, hay unos traboncitos pequeños. Pero sí es jugable, ¿eh? Totalmente jugable Fortnite. Nada más hay que averiguar qué le pasa a este SES de pruebas. Pero creo que le fue muy bien con Fortnite. No tengo queja alguna con Fortnite de este juego. Vamos a otro. Ok, ahora vámonos con Control. Vamos a ver la configuración gráfica que le pusimos por acá, aquí en pantalla. 1920x1080, todo en bajo, todo en bajo porque Control es muy, muy pesado. Ya lo conocen que le hemos puesto gráficas RTX 3060, 3080. Y luego no podemos correrlo lo más pesado posible. Y miren nada más, ¿eh? Oye, bastante jugable, ¿no? Oye, y este juego sí está mejor configurado porque no le da tanta carga al procesador y le da más carga a la tarjeta de video. Le da en su totalidad el 98, 100% de la carga. También a lo mejor porque no es multiplayer, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser que por ahí también tengamos. Y creo yo que con esta máquina podríamos aprovechar el 100% de los juegos que tengan esta cualidad. Que no requieran tanto poder del procesador y quieran todo el poder solamente de la gráfica, que hay muchos, ¿eh? Pero miren nomás la cantidad de FPS, es totalmente jugable. Nos acercamos a los 60 cuadros, ¿cómo no? Y ve nomás, ¿eh? También la RAM nos afecta un poquito porque si podríamos actualizarle a 16 GB, creo que estaría de rechupetones. Oye, ¿sabes qué estoy pensando? Imagínate que tienes un ciber gamer. No manches, pues una PC así de barata y ya cobras más con una compu. Podrías armarte 10 máquinas por 40 mil pesos y es todo un negocio rentable. Exactamente. Y gamer. Buena idea. ¿Y si ponemos uno, Paco? Ah, y aquí por la colonia, ¿no? Aquí por la... Ya nomás, 44. Bueno, ahí hay una poquita caída de FPS. Aquí el chiste es que no caigan de 30, porque si caigan de 30 esto no sirve de nada. Pero que se mantenga lo más cercano a 60 es lo que buscamos. 30 es lo mínimo así aceptable para verlo porque nosotros somos PC y Master Race. Pero mira nomás, ya deja de hablar con el señor. Que señor, ya hay que dejarlo que pase a mejor vida. Pobre sí, vele, vele los ojos, ¿cómo se le van? Oye, hay que pasar de esa misión, ¿no? Hay que pasar de esa misión, Paco. Por favor. Por próximas pruebas, que pasamos de esa misión, por favor. Y mira nomás, y mira nomás, ¿eh? Sin problema alguno, 50 cuadros. Qué chulada, Control. Qué chulada todos estos juegos. Y ahora sí ya tenemos todo de esta máquina de 200 dólares. Toda una odisea. Ha sido complicado el buen paquillo corpore acá. Que la verdad nos divertimos mucho. Fue complicado, de repente fue como de, no va a funcionar esto y el otro. Pero nos encantó. Como nos encantan mucho estos proyectos de las máquinas súper baratas porque es súper complicado. Ya vieron todos los problemas que tiene. Así que prueben muy bien las cosas. No sean como nosotros. Y eso es todo mi paquillo. Pues hasta luego, ¿no? Nos vemos. Hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.